Queridos amigos de Buenos Días Latino, sabemos que muchos de nosotros tenemos como meta personal vivir un estilo de vida más saludable, pero lograr ese delicado balance entre una alimentación sana y una rutina de ejercicios se hace mucho más difícil de lo que parece. En el día de hoy les traemos una alternativa perfecta que les permitirá a ustedes relajarse, ejercitarse y por qué no, también disfrutar de los hermosos paisajes de nuestra ciudad. Yoga in the Park desde Curtis Hickson. El yoga es una práctica ancestral que se ha mantenido vigente por más de 5.000 años. Sus beneficios son tales que millones de personas continúan practicándolo en el mundo entero y la Bahía de Tampa no es la excepción. Cada domingo cientos de residentes de todas las edades se dan cita en el Curtis Hickson Park, tras la búsqueda de la estabilidad emocional y la necesidad de mantener un cuerpo sano. La palabra yoga significa unión y a través de ciertas posturas sus participantes tienen como meta unir mente, cuerpo y alma. Con la variedad de poses que ofrece el yoga ayuda a aumentar la flexibilidad, mejorar la postura, fortalecer el tono muscular y los huesos. Practicando el yoga también se puede aumentar los niveles de energía, vitalidad y el rendimiento deportivo, bajar de peso, disminuir la presión arterial, entre otros. Los invitamos a que vengan y disfruten de este evento gratuito en el Curtis Hickson Park bajo el maravilloso clima de la Bahía de Tampa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia el día de hoy. Bueno, actualmente esta es mi segunda vez y me encantó. Esto es bien emocionante porque me puedo relajar, puedo comenzar mi semana. Yo trabajo en una oficina y me siento súper bien. Me siento preparado para empezar mi semana. ¿Y haces otro tipo de ejercicio durante la semana, quizás pesas o corres o haces otra cosa o esta es la manera en que te relajas y te ejercitas? Bueno, esta es una de las maneras que yo me ejercito, pero yo también voy a gimnasio de lunes a viernes y me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer mucho cardio y esto es lo que yo hago los domingos para relajarme. Bueno, queridos amigos, como pudieron ver, este evento fue totalmente relajante y ya estamos listos para comenzar la semana con mucha energía. Así que ya lo saben, están completamente invitados a que vuelvan aquí el próximo domingo y todos los domingos a Yoga in the Park desde Curtis Hickson Park. Regresamos.